Telepizza Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, el equipo está bien, con rabia por el partido del otro día, que no nos salió un buen partido, pero con ganas de que llegue el siguiente para poder conseguir los tres puntos y hacer un buen partido. Sí, eso es lo que queremos. Estábamos haciendo buenas jornadas y sabemos que ahora tenemos un partido muy complicado fuera de casa, pero el equipo fuera de casa está dando la talla y eso es lo que queremos. Sí, la segunda vez siempre es complicada y este año parece ser que más. Hay muchos equipos en pocos puntos y cada partido es un partido muy intenso, donde cuesta ganar, pero vamos a intentar ganar todos los partidos posibles. Sí, queremos estar lo más arriba posible, pero sabemos que es un filial y que queremos sacar los máximos jugadores al primer equipo y tenemos que seguir trabajando y esforzándonos para poder progresar cada uno individualmente. Sí, es el equipo revelación de nuestro grupo, está claro, recién ha ascendido y va cuarto, está haciendo unos buenos partidos, solo ha perdido un partido en su casa y sabemos que va a ser muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!